Hoy, este día, pues Dios se complace también en que ustedes han venido a pedirle su bendición. Amarse quiere decir no mirarse a uno mismo, sino la atención mutua del uno hacia el otro. Mi amor, al fin llegó nuestro día, el día que nos unimos en matrimonio. Hace nueve meses te pregunté si querías casarte conmigo y fue uno de los mejores momentos de mi vida cuando me dijiste sí. ¡Suscríbete al canal! Mi amor, I can't believe it's our date. We're finally getting married and I'm so grateful to become your wife. You're my rock, my strength, my motivation. I love you so much. I can't wait to start dreaming together as one. When we were killed, never thought I'd feel like this. Like when I close my eyes and don't even care if anyone sees me dancing. Like I can fly and I don't even think I'm touching the ground. Like a hot biscuit, like an open page. Like a one-way trip for a narrow plane. It's the way that I feel when I'm with you. Brand new. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh como ellos, así que se quieran tanto y que se, y que creo que, creo no, estoy seguro que esto va a ser para toda la vida. Yo, Mario, te recibo a ti, Licea, como mi esposo, y me entrego a ti, y prometo serte, y prometo serte fiel, y así amarte, y así amarte, y respetarte, y respetarte, y respetarte. Todos los días de mi vida. Mario, puedes besar ahora a tu esposa, Licea. No. ¡Gracias al ver el video! ¡Suscríbete!